La lucha contra la grave enfermedad del ébola se ve amenazada debido a la violencia contra los trabajadores sanitarios que persiste en áreas occidentales de la República de Guinea. Así lo afirma la misión de las Naciones Unidas contra el Ébola. Los incidentes de los últimos días han dificultado seriamente la notable labor de los trabajadores humanitarios y han puesto en peligro el tratamiento de las personas contagiadas. El organismo de la ONU ha hecho un llamamiento a la población para que apoye y coopere con los operadores nacionales e internacionales en la lucha contra el ébola. Los incidentes más graves han ocurrido en Kamsar, un importante centro minero a 300 kilómetros de Conakry, donde han resultado dañados algunos edificios públicos. En Tanene ha sido quemada una ambulancia y en la prefectura de Fría algunos operadores locales que participan en la concienciación pública de la amenaza del ébola han sido atacados. Estos episodios están vinculados a las creencias infundadas, según las cuales la enfermedad se propaga a través de los mismos agentes sanitarios. Según los últimos datos, los casos de ébola en Guinea son 3.653 con 2.426 muertes, el 66,4%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!